Y empezamos con el Encuentro Nacional de Obispos que se cumplió en Cali para hablar de paz y reconciliación, María del Pilar. Sofi, los jerarcas de la Iglesia están convencidos de que la paz es tan dura como un viacrucis. Pidieron más apoyos a los colombianos para sacar adelante los acuerdos. El mutilado Cristo Negro de Bojayá es para la Iglesia el más emblemático símbolo de una guerra que en su degradación no respetó un lugar destinado para la alabanza del Dios de los católicos. Invocando la iluminación divina de la venerada imagen, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos se congregaron para reflexionar sobre el doloroso camino que ha tenido que recorrer la construcción de la llamada paz estable y duradera. El arzobispo de Cali no duda en colocar en penitencia a los detractores de la paz en tiempos políticos. Sobre todo cuando el gobierno de una manera muy cuestionable llevó al plebiscito este acuerdo de La Habana. Entonces se polarizó mucho la situación y desde el comienzo se vio que se iba a montar una oposición cruda, yo diría cruel, a este intento de la sociedad colombiana para encontrar una solución negociada. Para la Iglesia Católica por mandato divino los únicos perfectos son los tiempos de Dios y la paz es un asunto de una sociedad que no es perfecta. La paz hay que pensarla para 20 años, 30, 50, no podemos ser inmediatistas. Hay hechos en el país que demuestran que es mucho lo que hemos ganado, pero que falta mucho más para que toda la sociedad se implique en este deseo de la paz estable y duradera. Para quienes ejercen la pastoral en territorios históricamente conflictivos, la paz parece estar atravesando uno de los misterios dolorosos. La ausencia de las FARC en el territorio provocó el nuevo conflicto que tenemos entre el ELN y el EPL, pero yo diría que aunque hay miradas muy catastróficas sobre el proceso de paz, nadie puede pretender que en un año y medio pasemos una página como si la guerra o como si la paz fueran productos técnicos, químicos, transformables de un día a otro. En la cumbre también se analizaron casos como el paro cívico de Buenaventura, considerado una protesta social derivada del conflicto armado donde la iglesia jugó un papel relevante. Para nosotros es fundamental lo que la iglesia define hacer a la hora de construir un modelo, construir una situación, construir una circunstancia que nos permita vivir en paz y con dignidad en el territorio. De la reunión salió un documento con cinco puntos que resumen cómo ha sido el doloroso camino en la búsqueda de la paz estable y duradera, donde se reconocen más espinas que rosas. Constatamos que hay situaciones difíciles en este momento, por eso hacemos un llamado para que se hagan de manera urgente los ajustes necesarios que se requieren para que la implementación del acuerdo de paz sea efectiva y coherente, de modo que no se ponga en duda el camino andado.